Entro, abro hilo con este grande ritmo que cargo Pues todas mis líneas que traigo son de grande filo Este es mi rito, yo soy el gran padrino Y todas mis hazañas terminan con un estilo muy fino Pasándola bien, estamos a cien Gastando el billete pensando en quien No quiero entender estos grandes beats Están en el kit, dándole kits con grandes equis Grandes motivos, yo sigo de pie Con esta familia que va a crecer Va a crecer, sí, con la Ella Jeans Estamos aquí de a diario con el RK Andamos como la parca Y con el fantástico yo ando muy lunático Pero con esta banda no hay nadie que nos gane Aquí en mi barrio vengo a callarte, no soy el mejor Pero mira como yo quiero cumplir mis sueños Yo quiero llegar a la fama Y que mi familia siempre esté sana Vine a triunfar, no a criticar Tengo humildad, no vine a copiar el estilo Vengo a poner de moda el mío desde morrito Siempre demostrando ser el mejor Bienvenidos al Museo del Campón Pero llevo a México en alto Y en el corazón estoy aquí solo por uno Una razón Cantar es mi sueño Le pongo todo el empeño Hacer esto ni me da sueño Me pongo activo cada vez que rimo Vengo sonando con mis amigos Soy el rapero más chico Pero nací por dos solitos Esto no es un mito Voy caminando con toda la raza Vamos rolando la pincha y grasa Llevamos siempre la cara al frente Buscamos fama Llevando Milán Nadie se rinde Siempre pa'lante Vamos rirme siempre Viviendo en la chido En esta calle Puro perro fino Puro bato que le chingachito Siempre pesando de abajo Para estar en la cima Siempre con buena vibra Todos de un banchito Con este estilo Forjando la chido Con estos tíos Estamos seguros Aquí con los míos Cambiado mi suerte La muerte me sigue Me siento al pendiente Paso ojo por ojo Diente por diente El barrio está caliente Mando arriba De toda mi gente Esto es fantástico Producciones Con un flow de mente Estilo de oro Estamos bien loco En pichos mocos Y van a crecer Aquí ando con la banda Disfrutando al cien Pasanla bien Todos me miran por la cuadra Solo ignoro amenazas De esos pichos morritos de casa A ver quienes los aguantan Estilo de oro Estilo de oro Estilo de oro Estilo de oro